El director creativo y profesor de ballet de BTS, Son Sang-Dook, ha elogiado a Jungkook muchas veces por su personalidad y talento. Una vez más, ha arrojado luz sobre cómo terminó con Jungkook para ir a los Estados Unidos a entrenar en una entrevista reciente. Son compartió que había un plan para hacer música basada en el hip hop para BTS, por lo que el presidente pensó que era esencial experimentar la cultura hip hop de Estados Unidos de primera mano. Ya que el hip hop nació en los Estados Unidos la policía le dio el presupuesto y le preguntó, para elegir al aprendiz con el mayor potencial para ir a los Estados Unidos, y eligió a Jungkook. Realmente me entregó el presupuesto y me pidió que llevara al aprendiz con el mayor potencial conmigo a los Estados Unidos. Así que estaba pensando en a quién llevar, luego decidí elegir a Jungkook para ir a los Estados Unidos, Son Sang-Dook. El potencial de Jungkook explotó aún más después de ese entrenamiento, ya que solía ser muy tímido antes de su debut, pero después de regresar a Corea desde los Estados Unidos. Comenzó a bailar mucho, aumentando su talento muy rápido. Jungkook solía ser muy tímido antes del debut, pero después de regresar a Corea, tenía los ojos de un tigre. Inmediatamente comenzó a matarlo, impulsando sus talentos para aumentar rápidamente, Son Sang-Dook. Son también compartió que es debido a Jungkook que los aprendices de IBE normalmente van a Estados Unidos para entrenar. Dio un ejemplo exitoso. Por eso se ha convertido en una cultura de formación para IBE. Debido a que Jungkook dio un ejemplo exitoso en ese momento, todos los aprendices van a los Estados Unidos para entrenarse ahora. Se convirtió en una cultura de entrenamiento para IBE, Son Sang-Dook. Consulte la entrevista en video de YouTube para obtener más detalles en la marca de tiempo a las 6 y 21. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!